La Trilla La Trilla La Trilla Corren y dan vuelta sin descansar Los corredores gritando Y el capataz lleva la cuenta Quien le grita de repente A la vuelta y la puerta Las yeguas se van a descansar Y contemplo con admiración Salta un niño de arriba del montón Al lomo de un animal El potro sale corcoviando Dando brinco y escaramuza Pero él pegado a la tusa Ahí se tiene que agarrar Luego entran los horqueteros Y darle vuelta a la saca Y para pasar el polvillo Un buen trago de tinto De blanquillo La Trilla está por terminar Pero aquí se necesita un buen peón Y tener una buena potranca Pa' correr con una china lanca Y darle color a la fiesta Sus dos o tres días Este trabajo duraba O también semanas enteras Hasta que quedara en lera Toda la paja emparvada Sirvan un trago compadre Que la garganta tengo seca Y en la ramada las cuecas Muy bonito bailando están Venga el rico charquicán Y también las ricas cazuelas Póngale tinto y blanco Y salud con este trago de mis tela Y así termina este trabajo Que tanto quiero Porque nos ha dado el pan Para todo el año entero Y perdone lo poco y mucho Viva la Trilla Don Lucho ¡Viva la Trilla Don Lucho! ¡Viva la Trilla Don Lucho! ¡Viva la Trilla! Gracias.